Kia Sorento Trost, diésel con un motor 2200, turbo cargado, es 190 caballos, metálico con luces xenón, bromado de unas puertas, llave interviniente encendido por botón, el motor en la calle no me permite darle la vuelta, tiene aire acondicionado dual, caja tiptrónica adaptativa, bloqueo diferencial, varios modos de manejo, computador a bordo, cuatro vidrios eléctricos, el principal automático, los retrovisores se pliegan solos, tiene aire acondicionadas pueden